absolutamente cierto el hecho que consigné en los dos primeros tuits, porque proviene de la información que está al público abierta, a menos que la hayan cerrado últimamente, pero en todo caso yo tengo la certificación de que existió pues esta publicación por parte del gobierno federal. Y ahí se establecía con perfecta claridad el presupuesto que se tenía para lo que sería Palacio Nacional, digamos para la casa del presidente, digamos lo así. Y lo que observé yo en ese tuit que consigné fue algunos gastos excesivos y que simplemente me parecían verdaderamente desorbitantes y lo único que trataba yo de hacer era que la gente lo pudiera saber, que se conociera y que bueno en todo caso pudiéramos tratar de evitar el que esto sucediera, como muchas otras cosas que a veces se consignan y que lamentablemente pues pasan desapercibidas y suceden y pues no pasa nada. Pero a mí lo que más me preocupa en esto, Julio, no es que la longaniza cueste lo que se dice ahí, sino cómo alguien puede hacer un presupuesto, subirlo a una página oficial, porque así fue, no es una fake news, y de repente pues con esa cantidad tan desorbitante de recursos para otros conceptos y además muy diversos, desde comprar longaniza, comprar clavos, hasta contratar asesores, de repente precios verdaderamente fuera de foco y que tengamos que simplemente dejarlo pasar. Me parece que no debe ser así y de lo que habla es de una administración que por decirlo menos absolutamente descuidada, ineficiente, a veces me parece que habría que calificarla de inepta, en donde no es capaz de hacer un presupuesto con orden. Y esto supone el que tengas un presupuesto sobre presupuestado en algunas áreas que te impida darle presupuesto a otras áreas que pudieran ser relevantes. Por ejemplo, las estancias infantiles o cualquier otro rubro, ¿no? Entonces yo creo que no es un asunto menor, no es un asunto si al presidente como dijo esta mañana le gusta o no la longaniza, o le gusta el chorizo, o le gusta pues cualquier otro producto, no. De lo que se trata es de que en su oficina, en su administración, están haciendo las cosas mal. Bien, pues se ha desatado toda una discusión en las redes sociales, señalando uno y otra postura. Lo cierto es que el director general de recursos materiales y servicios generales de la oficina de la presidencia, Jael Hernández Hernández, contador público, ha dicho que la información contenida en el programa no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica de cada contratación que ha realizado la oficina de la presidencia de la república. Yo te diría, Julio, que escuché y bueno, leí además y le di contestación a ese mensaje que hicieron a propósito del tuit que propusimos de inicio y lo único que hace para mí manifestarse un mea culpa, es decir, bueno, sí teníamos el presupuesto pero no es el que ejercemos. Si tú tienes un presupuesto para no ejercerlo, pues a mí que alguien me explique para qué lo tienes. Al final de cuentas, pues simplemente modifícalo y ya está, asunto arreglado, ¿no? Yo lo que creo es que al final es simplemente una displicencia por el orden, por el rigor matemático en el cuidado de los recursos y eso habla de un problema muy serio para la administración federal. No estamos hablando de cuánto va el quinto de longaniza, estamos hablando de que en el gobierno federal, pues simplemente le importa muy poco lo que se presupuesta y van gastando, pues como les va dando la gana, asumiendo ellos que lo hacen bien y eso no es así, porque para eso existen leyes, existen reglamentos que tenemos que todos los funcionarios federales, los que lo son hoy en día, pues cumplir con esa normatividad y el simplemente decir, no, es que ese es el presupuesto que tenemos pero no nos atenemos en ello, pues modifícalo, simplemente cámbialo y bueno, pues estaremos todos en paz y tranquilos y sin ningún problema pero hasta la fecha no se modificó y ahí seguía vigente y ojo, estamos hablando del mes de agosto ya, o sea, han transcurrido siete meses, más de la mitad de este año ya ocho meses de la administración federal y que no se haya modificado un presupuesto y que le echaran como le echaron la culpa de inicio a la administración anterior es realmente inverosímil, me parece una salida, pues francamente infantil el pretender decir, no, es que es un presupuesto el que nos dejaron, bueno, ya tuviste tiempo suficiente para poderlo corregir y si no, bueno, pues tienes que cambiar a la persona que se dedicaba a hacer eso, en todo caso se trata de un comité, la ley lo consigna así, hay cosas que se tienen que hacer que no puede evitar el gobierno federal simplemente dejarlas de hacer, hasta ahora por lo menos, mientras no cambie las leyes bien, pues agradezco mucho esta información, esta entrevista Julen Rementería, muchas gracias y buenas tardes